Ahí van otra vez Esas miradas que buscan signos Donde, insisto, no hay Quisiera asumir de ahora en más La incomodidad De que me hables probando quién sos Cuánto de vos es horror Cuánto de vos es más Yo voy quitando las espinas Ir, ir tan rápido No te haces vivo Sin salir Del preparación Te atrevirás a escuchar más de lo que hablas Si pudieras observar lo que acontecía alrededor No todo No todo Se trata de hoy Y en tu espejo habló conmigo Saboreó el saber quién fui Me digo Cuántas veces lo mismo Y hoy Y hoy ya sabes que Ir, ir tan rápido No te haces vivo No te hace más vivo No te hace más vivo Sin salir No te hace más vivo No te hace más vivo Y hoy ya sabes que No te hace más vivo No te hace más vivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!